¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Durmió? Espero que mi hijo le haya dejado descansar. Salvador no es su hijo. Empezá, francamente. Sigue con esa cantaleta. Pero ¿sabes qué? Hoy me he despertado de buen humor, así que no voy a renegar. Más bien le pido que por favor me dé a mi hijo porque voy a salir con él. No, sí. Señora, le estoy diciendo que me dé a mi hijo. Dale, dale, dale. Salve. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Haga lo que quiera conmigo, pero no lastime al niño. ¿Cómo se le ocurre que le voy a hacer daño a mi hijo? Todo esto yo lo estoy haciendo por él. ¿Por su propio bien lo tiene aquí encerrado? ¿Ese niño lo que necesita es a su mamá? Y tiene que salir ahora. ¿Ya? Mire, señora, ya me aburrí de escucharla. Así que... nos despedimos. Ya volvemos. Vamos, hijito. Salvo, amor. Salvo, amor. Salvo, amor. Salvo, amor. Salvo, amor. Dios mío. Qué horrendo lugar. Ayúdenme. Ayúdenme. Por favor. ¡Auxilio! ¡Estoy encerrada aquí! Señora, deje de gritar. Nadie le va a escuchar aquí. No voy a dejar de gritar hasta que me devuelvan a mi nieto. Señora, manténgase en silencio, si no la voy a tener que amarrar y ponerle un trapo en la boca. Eso es lo que quiere. Dijito, esto lo que te va a traer es más problemas y tú no los necesitas. El mal nunca triunfa. Por favor, déjame buscar a mi nieto Salvador. Señora, ya le dije que se siente y que se calle. Por favor, ayúdeme. Mi nieto y yo. No hemos hecho nada. ¿Por qué los tienen secuestrados aquí? Ya le dije que se calle. ¿Cuánto le han pagado? Por esto te pueden meter a la cárcel. Y nada va a ser más importante que tu libertad, ni siquiera una suma de dinero. Llame a ti. ¡Ya me harté! Siéntese. ¡Siéntese! No, no puede hacerme esto. ¡Quieta! ¡Suélteme! No me hagas esto, por favor. Ya ves lo que me obligas a hacer. Ahora mantente en silencio porque estoy a punto de perder la paciencia. ¡Suélteme! 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 ¡Qué linda tienda! ¿No? ¡Hola! Buenas. Hola. Saluda. Te voy a comprar muchas cosas preciosas, viejito. Como ya le prometí a tu mamá que iba a ser cuando estuviésemos juntos. Pero lo primero que necesitas es evidentemente un coche. ¿No? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Este negro, este gris. Mira este. ¿Te gusta este de acá? Este es, ¿no? Muy bien. Señorita. Vas a tener coche nuevo. Un gran favor. Quisiéramos llevar este coche. Buena elección. Es el mejor modelo de la tienda. ¿Quiere que lo ponga en su caja? No, no, no. Quiero llevarlo así ya armado porque... ¡Hijito, pesa! Todavía tengo que comprar otras cosas. Entiendo. Es hermoso su hijo. Lo felicito. Gracias. Sacaré un coche nuevo y se lo traigo enseguida. Sí, te va a traer tu coche. Oye, vas a tener tu coche nuevo. ¿Vamos a laver más cositas? ¡Vamos! Señor, aquí está el coche que pidió. ¡Guau! Está precioso. ¿No, hijito? Vas a tener tu propio cochecito como todo un hombrecito. ¿Cómo se llama su bebé? Salvador. Salvador Manrique. Lindo nombre. Gracias. Bueno, ¿puedo pagar? Sí, por aquí, por favor. Estas cositas. No te estés conmigo, por favor. ¿Ves? Ya está. Listo. ¿Te gusta tu ciña? Está linda, ¿no, Salva? Y es cara. Es la más cara. Y siempre te voy a comprar lo mejor. Sí. Yo sé que a veces tu mamá dice que yo no soy tu papá. Pero escúchame. Yo soy tu papá. Sí. Y tu mamá va a tener que aceptarlo. ¿Le guste o no? Sí. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Hijito? Tú y yo vamos a estar juntos. Siempre. Sí. Claro que sí. Vamos. Aló, Rodrigo, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho la vieja esa? Ya, ¿y tú qué hiciste? Perfecto, perfecto. Está muy bien. Encima que somos considerados con ella. Ah, está bien. Tranquilo, yo ya estoy yendo para allá. Listo. Ay, hijito, hijito. Parece que la que se cree tu abuelita no quiere entender qué cosa es lo que yo pretendo. Así que vamos a ir para allá y se lo voy a explicar claramente. ¿Sí? Ay, hijito. Perdóname por tenerte un cuarto tan horrible. Pero, yo te prometo que cuando tu mami entre en razón nos vamos a poder ir a vivir los tres juntos a una ciudad preciosa. A tu mami le encanta. Se llama Lisboa. Queda un país lindo también que se llama Portugal. Está muy lejos de acá. Y vamos a tener una casa linda con un jardín gigante. Vas a tener tu propio cuarto y aparte vas a tener un cuarto lleno de juguetes. ¿Qué te parece? Perdón. Alguien me hable. Señora Consuelo. ¿Cómo está? La verdad, no puede hablar. Un pajarito me contó que se puso un poco malcriada que empezó a gritar, a pedir auxilio, a golpear la puerta. No entiendo. ¿Por qué hace eso? O sea, acá la estamos tratando muy bien. Usted nos ha obligado a usar la fuerza. ¿Qué pasó? ¿Quiere decirme algo? Dígame. Por favor, suéltenos. Metase algo en la cabeza. Yo no me voy a separar de mi hijo jamás. Es usted un desgraciado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!